El fútbol en sí es impulsado por generaciones. Cada década surge una nueva generación en este deporte. Los jugadores del pasado que hicieron historia son recordados hasta el día de hoy y aunque los aficionados no hayan visto partidos de ellos, siguen la carrera de jugadores legendarios y reconocen la importancia que tiene en el fútbol por sus aportes. Hace muchos años atrás comenzó una de las mayores rivalidades del fútbol entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. El argentino y el portugués dominaron el panorama futbolístico que encantó al mundo con talento profesional y el amor por el deporte. Fueron muchos premios ganados para cada uno de ellos, pero todo gran reinado llega a su fin. Y es por eso que hoy traemos una vista de lo que fue la era de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. El portugués Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro nació el 5 de febrero de 1985 en Funchual en la isla de Madeira. Tuvo una niñez pobre y muy humilde, pero desde niño ya demostraba que tenía un futuro prometedor por delante en el fútbol y llamó la atención a través de juegos en campos de su ciudad. Comenzó su carrera profesional en el Deportivo de Lisboa, pero se quedó poco tiempo ahí debido a que los grandes equipos de Inglaterra estaban interesados por él y quien logró ficharlo fue el Manchester United. Después de eso, Cristiano empezó a sorprender y mostrar todo su talento. Estaban encantados con el joven CR7 y se convirtió en un gran ícono desde entonces. Por otro lado, el argentino Lionel Andrés Messi Cuchitini nació el 24 de junio de 1987 en Ciudad de Rosario. El pequeño Leo tuvo una infancia pobre y humilde. Sufría burlas por su tamaño en las calles, pero dentro del campo la historia era diferente. El chico sorprendió a todos con el balón en los pies y fue la estrella del New World's Old Boys donde se volvió extremadamente famoso y llamó la atención del FC Barcelona de España. Fue allí que la pulga comenzó con su carrera de referencia con magnífico control de balón que le dio destacado protagonismo. En 2005, con 18 años, ganó el trofeo Golden Boy y se convirtió en un gran prodigio. Hasta el mismo Ronaldinho ya había advertido que él era la nueva estrella del fútbol y sería el nuevo protagonista del Barça. Tanto a Cristiano Ronaldo como a Lionel Messi los elogió repetidas veces y en 2007 estuvieron en la parte superior del fútbol jugando para el premio al mejor jugador del mundo con Kaká. El primer duelo entre ellos en el campo sucedió en 2008, en el partido entre Barcelona y Manchester United en la Champions League. Esta rivalidad se volvió más especial cuando el portugués comenzó a jugar en el Real Madrid en España, logrando que se mezclara la riña Barcelona-Real Madrid junto a la de él y la de Messi. Hoy CR7 después de dejar el Real Madrid y jugar en la Juventus, regresó al Manchester United. Por su lado, Leo Messi después de muchos años vistiendo la camiseta de colores del Barça, no renovó su contrato por motivos de la situación económica del Barcelona y abandonó el equipo para jugar con el Paris Saint Germain. Se vivieron duelos, muchas victorias, logros colectivos e individuales de cada uno de ellos. En toda su carrera se han visto cara a cara durante 36 partidos con 16 victorias de Messi, 10 empates y 10 victorias de Cristiano Ronaldo. Tanto para el club como nacionalmente, Messi marcó más goles y dio más asistencias a estos juegos. Mas Cristiano Ronaldo estuvo mejores en finales y juegos eliminatorios. Lionel tiene 7 balones de oro, que es el premio al mejor jugador del mundo, y por ahora Cristiano Ronaldo lleva 5 hasta la fecha. Ambos estuvieron participando en el concurso para el premio desde 2008 hasta 2017. Y siempre la pregunta era quién se lo iba a ganar, si Messi o Cristiano Ronaldo. En 2018 quien se lo llevó fue el croata Luka Modric. Hablando de la bota de oro, que es el premio por máximo goleador de daño, Messi tiene 6 mientras que el portugués solo tiene 4. Dominaron la escena futbolística durante muchos años, pero ya estamos viendo otra era por venir. Hoy CR7 tiene 37 años y la pulga tiene 35 años. Tuvieron que cambiar mucho la manera de jugar, ya que el nivel en el pasado no es el mismo que el de ahora. Se vieron obligados a cambiar drásticamente las estrategias durante sus carreras. Ahora Cristiano se convirtió más en el finalizador que en el hacedor, y Lionel Messi juega más abierto. De hecho, todavía juega arriba. Se convirtió también en un experto en creación de jugadas y asistencias. Los dos están fuera de lo común, no solo en habilidad y en ganar varios premios, sino también porque están en un alto nivel de conocimiento con una edad avanzada, y hasta hoy continúa marcando la diferencia en algunos partidos que siguen siendo decisivos para sus equipos. Sin embargo, en los últimos partidos de la Champions League, tanto Messi como Cristiano no llegaron ni a cuartos de final. Los años 2020, 2021 y 2022, todos esos años se quedaron en el camino y caían en los octavos. De ese momento para acá también han tenido pocos títulos y premios. Hubo menos goles que de costumbre para los dos, lo que hace que surja un sinfín de preguntas. La más importante, si todavía pueden hacer algo más en el fútbol. Recientemente, Lionel Messi dijo en una entrevista que puede retirarse de la selección argentina luego del mundial de este año 2022 en Catar. Y Cristiano Ronaldo para la selección portuguesa, la duda que trae es saber si este será el último mundial de su historia, ya que su próximo mundial sería a los 41 años de edad en 2026. Por el momento, ambos tienen contrato con sus respectivos equipos hasta 2023, pero es difícil decir si cumplirán hasta el final o si seguirán en sus equipos e incluso seguirán a otros equipos para culminar el final de sus carreras y colgar las botas. El caso es que los dos ya han dejado un gran legado y varios siglos increíbles. El rosarino, por ejemplo, ya anotó 91 goles durante un año, siendo el récord más grande de la historia. Adicional a ello, es el más veces ganador del Balón de Oro y Campeonatos de España, con 474 goles y muchos más fuera de ahí. Cristiano Ronaldo no se queda atrás. Tiene récord de artillería en la historia del fútbol con 805 goles y contando. Ganó la Eurocopa con el Real Madrid y la Champions League. Tiene reconocimiento por ser el mejor artillero entre selecciones nacionales y es líder de asistencias de Champions. ¡Es muchísimo! Y para que tengas una idea, si alguien quiere dar en el blanco más de 800 goles en su carrera, así como lo hizo CR7, tendrá que marcar al menos 40 goles cada temporada durante 20 años consecutivos. Son dos leyendas del deporte y el sueño de todo gran fan es al menos ver a los dos jugar uno al lado del otro, incluso si es en una sola partida, ya que desde que comenzaron su historia los dos nunca han jugado juntos en el mismo equipo. No hay que olvidar que el Paris Saint Germain intentaba unir a las dos estrellas en el pasado, pero solo logró retener a Lionel Messi. Todavía hay posibilidad de verlos jugar juntos, tal vez no sea en Francia, sino en Estados Unidos. David Beckham, dueño del Inter de Miami, ha dicho que su principal objetivo es poner a Messi y Cristiano Ronaldo juntos en el mismo club, y si eso sucede debe ser pronto, ya que el tiempo es corto y será difícil pero no imposible. Lo que sí es que estas dos superestrellas serán recordadas por cualquier persona y las generaciones futuras no lo van a disfrutar, así que mi amigo, valóralo mientras aún sea el momento, porque ya no tardan para cerrar su carrera. Al final Messi y Cristiano Ronaldo están cediendo el trono para jugadores que vienen, pero siguen siendo grandes jugadores, ganaron muchos premios, títulos y establecieron varios récords. Ahora, ¿para ti quién fue o es el mejor? ¿Leonel Messi o Cristiano Ronaldo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!